Bueno, acá estoy trabajando en la mejora de un nuevo sistema para control de iPod y iPhone Bueno, ahí ven mi iPod Touch segunda generación, con el cual hago las pruebas Está conectado en este caso a la radio del auto Y acá lo ven funcionando Voy a apretar Play Y de ahí tenemos el iPod sonando Adelantamos la canción Ponemos la próxima Voy a sacar el control para que lo vean mejor Bueno, este es el control Ustedes pueden ver ahí Voy a la próxima Pongo pause Vamos a poner a una canción Bueno, este control La idea es que va cómodamente con el volante Lo ponemos ahí Bueno Además decir que Que se puede sacar para que las personas Que en este caso van atrás en el auto En los asientos de atrás Puedan también ir poniendo música El alcance más o menos es de 10 metros Lo ponemos ahí Y controlamos el iPod perfectamente Y controlamos el iPod perfectamente Claro